saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables aquí les traigo otra figura más de ultimate de super 7 y en esta ocasión pues como ustedes pueden ver le toca el turno a nuestro amigo splinter al maestro splinter de las tortugas ninja entonces qué les parece si vemos qué accesorios trae y cómo está esta bonita figura del maestro splinter aquí tenemos los accesorios de el maestro splinter de la figura de super 7 y pues vamos a empezar como de costumbre con esto que tienen muy muy en común las figuras de las últimas con las de antes que son las vintage ustedes ven aquí aquí están las armas en un display y ahorita las vamos a ver a todo color esta figura de splinter viene con un traje por decirlo el traje cotidiano que usaba el maestro pero esta es de plástico suave ustedes ven que se puede abrir aquí y ponerla a la figura y aquí tiene una especie de broche para que no se abra es un bonito detalle pero pues no me gustó mucho el traje del maestro splinter podemos aquí también ver que viene con una taza como que está saliendo humo a esta no recuerdo bien que sea si alguien ustedes sabe pues se los agradecería que me dijeran ven aquí el detalle del humo que sale de la taza pudiera ser un té o alguna bebida que le gustaba al maestro splinter viene con su arco vean ustedes el bonito detalle de este arco esto de aquí es hilo un hilo que se puede estirar está bien este para poner las flechas y vean el detalle que tiene aquí en en medio de el arco y esto simula bien la madera de un lado y del otro esta viene con una tortuguita pequeña que figura a las tortuguitas cuando eran bebés y las encontró en la película o en la serie se acuerdan antes de que les cayera el mutágeno y pues vean ustedes está muy bonita la figura los detalles de los ojos y por debajo también muy bien hecha esta tortuguita que pareciera ser una de las cuatro tortugas ninja también viene con un bastón un bastón común y corriente pero que tiene mucho detalle se le ven aquí la forma de él en la madera como la que usaba el maestro splinter esta figura tiene tres intercambios de manos extra ustedes ven aquí el detalle de las cuñas muy bonito y aquí ven estas manos vienen a semi abiertas vean ustedes este es un par viene otro par aquí de manos como en posición de un estilo de carácter este sería otro par de manos y por fin también tienen el otro diferente par de manos con el puño cerrado del maestro splinter y todo esto solamente tienen pintado la uña de este dedo no sé si se alcanza a ver en la cámara de un color negro viene también con tres flechas que están aquí vean ustedes el detalle de la punta un color plateado pintado muy bonito un poquito chuecas y aquí en la parte se ve el detalle como simulando las hojas de la flecha y por las tres vienen igual no vienen igual pintados en la punta de color plateado y pues por lo mismo lo mismo en la parte de atrás muy bonito los detalles de estas flechas viene con dos estrellas de ninja bien ustedes no tienen mucho detalle esto simplemente que están pintadas color plateado y otra cosa que me gustó en lo personal que viene con otro bastón extra porque bueno ustedes vean esto se le puede sacar y aparece una navaja en el detalle de la hoja de esta navaja color plateado pintado muy bonito y pues aquí está su funda este es algo que me gustó muy bonito y se agradece de que super 7 haya hecho estos detalles así pues estos serían los accesorios del maestro splinter la verdad que tiene muchos es una de las figuras que ha tenido más accesorios en cuanto a las tortugas ninja y pues ahora qué les parece si vemos la revisión de la figura aquí está la figura del maestro splinter juego amigos como ustedes ven una figura muy bonita la verdad que a mí me gustó una figura que se apega mucho a la de los ochentas y aunque parezco disco rayado pero pareciera que lo sacaron de la caricatura y vamos a ver un poco del movimiento de esta figura en los brazos en las manos se puede mover el codo las muñecas se puede alzar la mano y bien vean ustedes la el traje que tiene esto es tela un traje muy bonito aquí está el cinturón es un tipo como de resorte se puede estirar esta es la parte de atrás y vean ustedes las piernas también tiene muy buena movilidad para hacer un split en las rodillas esta figura viene con un poco como un tipo de aceite o no sé qué sea pero de que le abre y vean ustedes no sé si puedan notar como que viene con algo así una especie de aceite para las articulaciones ustedes ven aquí en la parte del tobillo como brilla esto es así como una especie de aceite la verdad no sé para qué se le pusieron alguien sabe pues ahí comenten en los en abajo en los comentarios vean ustedes aquí el detalle de las vendas en los pies los pies el detalle de más las uñas en la parte de abajo la cola también tiene movimiento gira y tiene una articulación aquí también que se puede gira está muy bonita la figura la verdad lo único que sí que ésta no trae cambio de otro rostro extra simplemente es uno un solo cambio de rostro no trae uno extra como las demás figuras y pues esto sería la figura del maestro es pues bien juego amigos esta es la figura de splinter de super 7 de las últimas y la verdad que yo les doy un 10 de calificación tanto por movimiento por colores sobre todo por los accesorios como les vuelvo a repetir esta figura junto con la de casey jones han sido las que han traído más accesorios en la línea de los últimos que hasta ahorita he hecho el negocio la verdad no sé que ustedes piensen cuéntenme en los comentarios qué calificación le dan acuérdense de darle un like a la página de todos los juguetes y coleccionables y por nuestra parte ha sido todo mi esposa que está detrás de cámara les mando un fuerte abrazo igual que yo a todos los amigos de juegos juguetes y coleccionables y